El conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad provocó que el conductor de un vehículo perdiera el control y terminara volcándose en el kilómetro 120 de la carretera panamericana del municipio de la Trinidad, departamento de Estelí. Pese al fuerte accidente, el hombre salió ileso y únicamente quedaron daños materiales en el automotor. El hecho se produjo en horas de la mañana de este domingo.